musica 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 que paso siempre ayer con los estos tornados o que hubo ahi ah se puso loco un tornado si si me miré las noticias pero si se puso un poco fuerte no si de hecho pues es la digo no se si fue la primera vez que eso sucede en monterrey si porque yo que yo sepa por aqui por mexico es muy raro eso no si por el tipo de relieve si tambien digo y luego el clima esta medio loco ahi ahorita en monterrey ahi estan aqui abajo contigo oscar estan o donde no aqui la cámara pero escuchen cerca eh si aqui estaban los que estan arriba de mi ah ya lo sabe ya marquen 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 porque se escuchan ahi los pasos aqui esta uno tengo movimiento este pelo esta un tengo en cuanto ahi ahi estamos disparando objetivo abatido detenco un compañero entró al gulag por vivir de permitirá redesplegarse Queda otro, queda otro ¿Aquí no entero? Ah, yo no entero Todo bien, todo bien Me están disparando ¿Todo bien que te hay? Sí Ah, no Están andando con todo Viene con ustedes, eh Vienen, vienen en camino Vienen corriendo por la calle Enemigos, en la zona ¿Qué es lo que estáis esperando? Aquí el franquero tiene que ser seguido No va bien, no va arriba No estáis perdiendo terreno No hubo impactos en este ataque Tengo movimiento ¡Cortento! ¡Ups! Dejen retroceder, dejen retroceder, dejen retroceder ¡Chinga tu madre también! ¡Caro! A ver Aquí, aquí ¡Ahí viene! ¡Corre hacia atrás, corre hacia atrás, corre hacia atrás! Sí, porque no tengo ni nada Ni la pura pistolita Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Con eso, con eso se arma ahorita. Ambrados desde ahí. Ayúdame la falla para sacarlo. ¿Nos vamos para atrás o...? Sí, sí, hay que repasar. Acá siempre hay falla. En movimiento. Completamos el buen teléfono con la feria. Les llegan, ¿no? Creo. Porque están peleando con otros. ¿Dónde están? ¡Completen, acompleten! Ahí está, ahí está. Yo la dejé ahí, abajo. ¿Ya la agarraron? ¡Cuánto movimiento! Gracias. Sigan retrocediendo, sigan retrocediendo. Vámonos. ¡No, cómitelos! atorce. ù заca capserente Vámonos. 2 3 Por algún lado hay un arma, aviso. Vamos a buscar. Ah, ya, encontré uno. ¿Ya? Gracias. Aquí se acertó uno. 257. Ahí está. Están dos. Están dando en la madre dos. Enemigos, en la zona. Y no dentro de ese edificio. UAB, enemigo, arriba. Con Jonathan, ¿no? Ahí cerca. Se dispararon, no sé por dónde. No sé si arriba de este edificio. En movimiento. Ahí está uno. En movimiento. Arriba del techo, arriba del techo. Tengo movimiento. Aquí está adentro. Ya vemos que está nadie en el techo. Aquí uno adentro y otro procede a mí. Aquí uno adentro y otro procede a mí. Aquí uno adentro y otro. Esa es la otra que entra aquí y yo no da uno. Esta buena esa zona, esta bien intensa Una son tres, así es, ya me acuerdo Ya no están, aguanta, aguanta Ya me están perdiendo terreno ¡Te tengo! ¿Alguien trae ese 4? Agárralo, voy a ir con un dron ahí y se los pones A ver, ¿dónde estás? Voy para allá, el dron va a pasar contigo Te va, te va a llegar el dron Te va el dron ¡Puta! No, no, no se, no se pegó No se, no se pegó, otra vez ¡Polocando carga! No, mames, qué pedo Ya se va a acabar el dron, ¿no? ¡Polocando carga! ¡No, mames, no se puede! ¡Qué pedo! ¡Pero ahí toca! No, no se, no se, no se pega, este pedo A lo mejor ya lo quitaron eso, Edgar No creo ¡Polocando carga! Ahí está, ahí está, ahí está, ya No, pues ya se acabó, creo que ya se acabó Si, ya valió más Si, ya valió más Si, me estás en la toma Estaba en la puerta, están enfrente de mí en una de las ventanas Voy a sacarlos Vamos a sacarlos, eh, Jonathan ¡Enemigos en la zona! Lo bueno es que hay billete ¿La caja está sola? Está sola Me equivoqué ¿Case otra clase? Sí, agarre otra clase bien fea ¡Enemigos en la zona! ¡No! ¡Aquí hay de medio calibre! Si ven un arma buena, por ahí me avisan porque agarré una clase bien fea. A ver, ¿cuál traes? Agarré una... no, ya la cambié. Es un... de esas de las que te salen ya predeterminadas. Tenla, cámbiate la presa, ten. A mí te manda M4. ¿Y traes otra buena? Sí, con esta la hago. Me cayeron dos. Sienten precisión aquí. ¿Hay gente aquí cerca, eh? Sí. Vámonos. Hay un contrato por ahí. Iba a agarrar el de matar, pero ahí arriba. Están perdiendo terreno. A la zona, segura. ¡Vámonos! 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 Hay que ver se juntamos parias por comprar una cagación. He echado. Si era tu DM-4 Edgar, aquí encontré una buena. ¡Contacto! ¡Que te lleven en el bar! ¡A la puta madre! Se murieron ¡No, se murieron! ¿Qué les aventaste? Un RPG ¡Uh, dinero! ¡Cinero! Cuidado, sniper Se han tirado uno, ¿no? Se han tirado uno Se han tirado uno Queda otro, queda otro, queda otro ¿El equipo aniquilado? Tal vez era de otro equipo, ¿o qué? ¿Alguien tiene valor de RPG? Ah, déjame checar Yo no ¿Quieres me ir a agarrar a tu...? Oh, ya encontré, ya encontré otra Ya encontré otra, ya encontré otra ¿Eh? Pues es Jonathan, sí, encontré otra ¿Vas a comprar caja o lo que sea, lo que podamos comprar? ¿Para revivirnos? ¿Estás aproximándose? Zona segura reubicada ¿Puede qué? Efectivo aquí Ya casi viene la zona, eh, estamos algo lejos Me lo llevo Me lo llevo Hey, no me alcanza para nada Dice 25 descuento en... En... Cosas ¿Y le salió también eso? No No Ay, me dijo 25 descuento Tengo el descuento ¿Quieres escudo? Le doy, le doy escudo ¿Quieres escudo? Le doy, le doy escudo Ah, ten Tengo balas de sniper yo No, no No, no No, no Seguimos blindajes Sí, más blindajes UAB, enemigo arriba Viene la zona, eh Ah, ya estamos cerca Aquí hay de gran calibre Está Jonathan Gran calibre Aquí hay de gran calibre Son varios Vamos a tapar con un montón de lagas Un montón Tengo movimiento Aquí hay de gran calibre Aquí hay de gran calibre Aquí hay de gran calibre Aquí están todos Me están disparando Sí, pero ¿Ya mataste al de arriba? Ahí está todavía otro aquí adentro también Tengo movimiento Termina el grabando Osciles entrando al área No tengo balas Atención UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos Y ahí te va Está bien abierto este rollo Sí Está muerto ¿Bajaste el de la torre? No, no lo vi Está de veramentado Ahí está todavía Ya no había entrado Ya no había entrado Está al lado del otro Quedaban menos de los enemigos por aquí Quedaban menos de los enemigos por aquí Música 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 Música